¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Jajajito! La velocidad de movimiento lo que pasa es que es bastante random, o sea, le entra cuando le entra ¿Sabes lo que te digo? Tienes que aprovecharlo Eso es algo que no me gusta una mierda, pero bueno Se agradece ese empujoncillo de vez en cuando La W ahora sé que también puede llegar a routar como la como la W de Víctor o algo así, he leído No sé, estoy probando, eh Pero bueno Lo llevamos con la Aldea Touch, obviamente Apéstese un poco por favor, jejeje, tome un poco de Mikases Puto Mortadelo, se hincha fabada Se hincha fabada ahí en la en la base Luego se va, se va por la grieta soltándose pavas el cabrón ¿Quién lo quiere más que yo? Jeje Eh, le dio desde lejos Estaba esperando ahí para que se acerque a al agitearlo le vuelva a coger de los cojones para arriba al mono Jejeje, se le ponen Se le ponen los ojos como plato Venga que te zoneo, golfo Que asco, eso es lo que me va a joder de este tío, eh La puta W, tío Cada vez que intenta agarrarlo se le va a tirar la W y va a ser casi imposible de cogerlo Pero bueno Cada vez que lo pille lo voy a reventar Mira, se va a base, eh Lo he reventado, sonrillo lo que tiene Lo enseñe contra melee, no es malo, eh Vaya, ahora me voy a tener que ir yo, eh Bueno, he cogido el minion, que hace barrio alcohólico Igual, tampoco le iba hace muchos años Es que estoy sin pociones ni nada, él ha venido a la full Ya lo que asco, que asco Es lo que digo, la W nos puede dar bastantes problemas Pero bueno, está bien Le hemos hecho gastar un montón de manada, le hemos sacado algo de vida Y ahora volvemos con esa, con esa ventaja Ah, por cierto Como podéis ver, no llevo fantasmal, eh No llevo ni fantasmal ni teleport Porque, pensaba que me había tocado mid Lo que me han rulado al final el top Y no me he dado cuenta, no estaba pendiente del chat Para pagarían Y pensaba que iba contra Z al mid Por eso llevo, eh, flash y extenuar, eh Ojo Pero, si lo jugáis en todo Recomiendo que llevéis teleport y fantasmal, eh Por tantísimo Que bueno, tampoco me da mal el estenuar realmente contra Wukong Para joderle el ultimate cuando se vuelva loco a dar vueltas Joder, no vas que cojo a minion, ¿qué pasa? Es que siempre que le doy a la E tira justo él su E Que se desplaza y no lo pilla él Joder, está bien Igual, de todas maneras tiene muy buena regeneración de vida este tío Y con las pocioncillas y tal No me importa la mierda Cuidado, tío, que tengo 20 minions que se me están muriendo ¿Dónde vas pinche culiao? Jajaja Jajaja Eh, no se ancla Me han engañado Rito Jajaja, ostia, que rabia como uno mata así Jajaja 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 Apéstate Jajaja Jajaja No podía hacer nada ya Y tenía ulti Porque ha matado a la Ha matado a la loca No se como lo ha podido matar sin ulti Un Zed a una luz, pero bueno No esperaba que viniese full vida y con Y con el ulti, ¿sabes? Y no me hacía el doble Bueno, está bien Luego garcha al mono que es lo importante Un tomo amplificador Mucho AP, sobrinillo Me haré el rabadon también, más adelante Y goti Una armadura mejor, sobrinillo Para aguantar el tirón al mono De una manera, ellos Prácticamente son full AD, ¿sabes? Si no fuese porque quiero ver Como tiran estos full AP Me la haría, vamos Empezaría aquí a hacer armadura Pero voy a hacer tolo y tendapes, sobrinicos Que quiero ver Las escalas de la Q ahora Que la han subido, no sé 0,3, 0,2 Parece que no, pero son algo de daño constante Es una burrada Y ahí quiero ver lo que pega Nos han jodido el ninja gaiden, tú Y hemos perdido aquí bastante farm Pero bueno También cuando ha gankeado el Jarvan Nos ha jodido el farmeo No, no ha sabido cuando hacerlo, pero bueno Le hemos salvado al culo, super guapo Eres, tío, el estirón Y lo tiramos para atrás ¿Dónde ibas? Monoculeado Y le salvé la vidica Al chulo puta de demacia Esa ha sido la conclusión de la película Esa es buena Ahora sí te he pillado Apéstate Se muere, se revienta ahí Porque la W dejó la copia Y le metió los Y le metió los básicos A la copia, eh Los minios Y no se moría, hacerme caso LOL Que no puede conmigo Vale, acá está la W No, ese tiene que ir Lo estoy echando Lo he hecho todo el rato, macho Que se ingres pega, eh Parece que no, pero el venenico y la escogida va... Le metes un par y al tío ese trigger de línea lo matas Eh... ¿Cómo se ha curado tanto? Te golfo Joder, le van entrando los impulsos esos ahí totalmente random, ¿sabes? No me gusta una mierda, pero bueno Supongo que a veces le podré sacar partido Vamos a zonear al monoculeado, sobrinillo Apésteese Eh... Eh... Estoy muerto, eh ¡Estoy muerto! Otra vez el puto cés, tío Me ha hecho un ping o algo la otra, ¿sabes? Y la torre full vida, me cago en la puta Pues nos está jodiéndose la misma vida Y lo vi por el ward, si lo vi nada va a entrar el ward, pero claro Empecé a tirar para atrás, no tenía yo flash y él tiene dos saltos Con los W y la R, pues nada Lo que hay Y mira, tenía el ward buen puesto, bien puesto Y lo vi tal y como entró en el visión porque ya estaba yo pendiente, pero... No me dio tiempo a irme Eh, está bien A ver que... Ya es casi la hora Habrá que... habrá que controlar a ese Z, está pillando ese kills y... Parece que va a free roaming, ¿sabes? Por eso, si os fijáis, yo cada vez que juego en línea a la que el tío desaparece... Sin saber si ha ido a guardiar o polla, a la que el tío desaparece de línea, rápidamente pingueo Tanto el enemigo desaparecido como encima de la línea enemiga, fijaos que siempre lo hago Rápidamente para que estén preparados, ¿sabes? A ver por si... por si le aparece Básicamente Cosa que esta luz se olvida, la criatura Eh, está bien Está bien sobrinillo, está bien Al mono lo tenemos jodido, el mono no se ha llevado nada ¡Demaa! Tenemos este caballero A peste, sí Ostia, se ha pillado ahora la poción mixta, eh Y no había empezado con ella, eh Eso es porque ha visto que lo desgasto mucho Bah, se la lío, eh Ya mismo tengo el ulti Ya mismo tengo el ulti y el este 9 se la lío Lo, 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 lo... Me... Me cago en la puta, tío Si es que... Iba a guardiar ahora Me ha hecho... Me ha hecho tres veces el roami En nueve minutos, bueno, de hecho me ha matado en tres minutos nueve veces Y lo tengo aquí todo el rato, y es que me aparece de la nada, tío La Vestil no va a ser... Si antes tenía guard y no me ha servido una mierda Y ahora estaba esperando a pulsar un poco la línea para guardear Bueno... Está bien, sobrinillo Este tío tiene buenas recuperaciones Lo único que me voy a hacer que no esté de full AP Va a ser la Vestil porque son todos, ¿sabéis? Y me van a quitar mucho daño Y obviamente no hay botas con AP, la hay con penetración mágica, pero... La Vestil aquí me van a dar demasiado a mí Y ahora cómo va Feli Y cómo lo fue con la madre que la pari Está bien, eh Está bien porque este tío sigue estando bajo mi dominio Ya está, está frito, amiguito ¡Está frito, amiguito! ¡Está frito, amiguito! ¡Ah, toma! ¡Pone el culo, mono asqueroso! Le está salvando la papeleta al Zed Si no estuviese el Zed aquí lo hubiese reventado vivo en línea Ya ves que no tenía nada que hacer, eh Si no tengo el ulti me podría llegar a matar con el suyo y tal Pero teniendo yo el ulti este en lugar ese tiene que matar la vida Es que pensar que el ulti de SINGEN no sólo tiene regeneraciones y polla, ¿sabes? Que me da 35 de... A nivel 1, porque eso también lo han chetado 35 de armadura, resistencia mágica, AP Una burrada Realmente SINGEN con el ulti... Con el ulti en chegao Hay pocas cosas que lo puedan matar, eh Es muy fuerte el cabrón Pues venga bien Ok, yo he tenido total dominio de la línea Lo malo es que se nos ha presentado aquí el Zed 3 veces en 2 minutos, ¿sabes? Ni con War, cuando he tenido el War lo he visto y no me ha dado tiempo a irme El salto de la WLC es muy largo y la R también, ¿sabes? Son dos pedazos de brincos que te pegan a ver de cualquier sitio Nada bien, se le han garchado El chuloputa la da fin, ¡Ja! ¡Cuánto me alegro! Ninja Gaiden, cabrón, me tenías que... Cuidado, bueno Bueno, ahora al tener la torre abajo también tengo más movilidad en las líneas Que es algo que a este tío le va bien Vamos a hacer una barica helada de... Me voy a hacer el Relay sobre Ninja Liandry Porque es que son dos objetos que consigue, son la puta maravilla Y es que mete muchísimo daño, ¿sabes? Entre el de Astouch y la penetración que te da Liandry Mira, al final va a tirar la torre, menos mal Si está jugando sola, si el C no ha estado bien toda la partida Lo he visto en mí, ¡Ja, ja, ja! Venga, aleluya Venga, bueno, está bien Está bien, Sobrinillo, está bien Soltar unas cuantas pagas por aquí Ya está, con el ulti no me va a matar, tío Con el ulti no me va a matar en tu puta vida Eh... Eh... Lo pillo, lo pillo ¡Oh! ¡Apéstate! ¡Apéstate, macaco! ¡Apéstate, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Venga, llamo otra vez a todos mis colces Que me campean ¡Hostia, que le ha llamado! ¡Que le ha llamado, tú! Si tiene ulti igual, estoy jodido ¡O igual no! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Vaya hostia me pega, tú ¡Otra vez! ¡Tengo al C arriba, madre mía! ¡Juego contra dos! Y estoy jugando contra dos, Sobrinillo Pero bueno, estamos salvando los papeles 2-3-3 Venga, vamos ¡Que vamos bien, Golfo! ¡Confíate en mí! Si bien que es un personaje que escala hiper bien, eh Y yo creo que con... Con el buffo que le han dado la... La P Estamos muertas, señora ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros haced el trabajito de Singe, Sobrinillo Que ya sabemos cuál es ¡Hostia, como le bajan los minions ya, eh! ¡Joder! ¡Ya se nota! Antes con un Relay solo nos pegabas eso ¡Oh, está bien! ¡Ah, no! Y ahora le doy un doble al mono No me hagáis eso, por favor Bueno, ya lo mío ¡Eh, como le bajan la médica! ¡Eh! 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 ¡Que mueren solo! ¡600 y pico! Le he quitado a uno y ha sido un momento ¡Venga, bien! Esto me lo llevo yo Bueno, lo malo es que le han dado... Tres kills Ahora no tiene nada No se había llevado tanto ahora Tiene tres kills Bueno... Y yo que no tengo el bendito Talasport Bueno, le estoy sacando bastante rentabilidad Le saw realmente Así que... Tampoco está mal ¡Ya digo! Yo pensaba que iba a contracetar al mid ¡Jejeje! Y iba a ir, eh! Vale... ¡Que más pesado que eres! ¡Tomas por el culo ya, hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomas por el culo ya! ¡Cabrón! Ninja Gaiden pesado Lo he tirado por encima al muro Sobre un ninja, tomas por el culo ¡No te quiero ver aquí! Me lo voy a limpiar con la E Ya... Ya me vale Vámonos Si vienes, amiguito Cuidado, no tengo ulti yo ahora, eh Yo ese tío ahora tiene item ¡Mira, mira! ¡Pero mira, chuloputas, cabrón! ¡Mira! 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 ¡Mira lo hay! ¡Ah, dale! ¡Pero dale, pinche culiao! Bueno, ahora, se la ha cargado Edward, sobrinillo Está bien Está bien que se lleva el doble bufo que tenía el mono Y... Quiere una asistencia ¡Venga, esta worth! Esta worth, lo compro Es que sin ulti Ahora mismo no voy a aguantar una mierda O sea, yo... No puedo... Aunque al mono veas que me lo como realmente Sin ulti no puedo, eh Con ulti, si, con ulti Me hago... Me hago al Zed y al mono juntos, eh Me hace falta, pero... Sin ulti... Como va a ir full a pen, no voy a aguantar una mierda Las Tabi me van a dar algo de sustain Y bueno, el Relay y el Liandrite Algo de vida O sea, tampoco voy a ser aquí... Un Glass... Un Glass Cannon Un Glass Cannon, ¿sabes? Pero... Voy a aguantar mucho, ¿no? Mira, esto ya ha pegado a 116 Eh... Está bien, solo tengo... Solo tengo el Relay 116 por segundo es mucho, eh Tú piensas que al stack se le queda 3 sticks O sea, que... Con que huela la peste... La peste de las pavadas de Shinja ya lo destroza Es un 7% de vida Está bien, está bien, está bien Ahora mismo tenemos daño, Sorini Y con el Dattouch y tal, se les queda pegado No sé qué hace esta gente Cuidado que ese tío va a ferir hasta la boca, eh Ah, se ha ido Se ha ido volando Pues le vamos a puse al Sobrinillo, sin miedo Y si bien aquí ha tocado los huevos, pues le hacemos la barriñeira Vale, bien Bueno, con el AP que tengo le pego, eh Le pego a la torre bastante Eh... Otra vez Eh... No se lo tomas por el culo, por favor Se la hago, eh Se la hago, eh Que te la hago, pinche culiao Venga, hombre Ah, ha tocado más por el culo Uno por otro, va Que asco, que suerte Si es que no va a tener suerte el cabrón Justo se le refresco la W Justo, justo En el último tip que se iba a morir, ¿sabes? Bueno, está bien Lo hemos muerto los dos Está muy fit ese, tío Pero bueno, está bien Creo que ahora que tenga yo más AP Lo voy a reventar vivo, eh Lo voy a one-shotear Lo voy a coger en los cojones para arriba Me voy a quedar con las pelotas en las manos Con la E Pero está bien Yo a lo mío, Sobrinillo Ahora arriba y que vuelvan a subir Sí Es lo que tienes que buscar con Singed La verdad es que me jode un huevo El que le hayan quitado la pasiva La pasiva era lo que hacía Que realmente Singed Te lo hicieses con bastante AP Fue ese puto tanque, ¿sabes? El que con el mana Te da un montón de vida máxima Y eso Esa vida ahora la pierdes Ya es casi la hora Ahí ya lo mío Hola, amigo Tiene la ira mórbida, tío Ahí la ira mórbida La que cura, coño Ahora se cura, eh Ya no puedo desgastarlo tan fácil Esto me da 60, eh 60 de armadura y de polla en vinagre 60 de todo te da Básicamente Está bien Vamos a tirarle esto también Da un gustico formar con este campeón, Sobrinillo A mí se me inflama Se me inflama mucho normalmente A ver que me mire ¡Oh! Madre mía Sí se me inflama Instale al Capone ya que quiere ver el sol Yo no tengo ni tele por Sobrinillo Así que si ya es por si sin que se juega A split-putear Voy a volverme aquí loco Y que vayan viniendo No les tengo ningún miedo ¿Sabes? Buen abajo Eh, Garbar lo está haciendo bastante bien Parece O sea, y no me ha llevado al Dragon 5 Infernal, eh Que bien me viene para tener mapeo Tío, que felicidad mi vida Muérese O sea, ahora sí creo que me llevo la torre, eh Debería Estar recaleando ellos ¡Vamoooor! Otra vez, bendito está la Spore Cuidado porque también viene Tarik y tal, eh Que lo he visto recalear Ha muerto un aliado Nos he explosifado por aquí Es muy Greddy Está... está saliendo todo, ¿sabes? Ahora Tía, me han visto Cuidado que me puede cerrar, eh El mono y... Y hasta uno fuera Un problema menos No me salga por aquí el otro Que sería capaz Eh, igual Con el ulti en Chegao me sugo a la polla El rato el Z, ¿sabes lo que te digo? ¡Anda! ¡Mira donde aparece esto bendito! Esto bendito Aragane Me lo voy a llevar yo Me lo voy a llevar yo A ver, también tengo bastante pasta, eh ¡Eh! Buen Anse Ahí va Se muere el solico Oh, pensaba que iba a ir a dejar para la línea Déjame, déjame a mi pulsar la línea, cabrón Que tengo que hacer el comeback Bueno, para todo el campeón que nos hemos llevado y tal Tenemos... El iba a far que el mono, mira ¡Ooooy! ¡Ooooy! ¡Que de Singles cuesta mucho capaz, miguico! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Tenía Flash! ¡Buena! ¡Buena! ¡Miguico! Yo que te estaba aquí deshaciendo la lago Mira lo que me lía Vaya Flash que has tirado el golfo ¡Esa es! ¡Quita! ¡Quita la pared, pinche culiao! ¡Muerase! ¡Muerase ya! ¡Muerase ya! Lo que digo, el Relay cuando me acabe el Liandry Veréis que el DPS que tiene esto es una puta barbaridad Ya que se mezcla todo La escala de AP que ahora pega más Se mezcla... Que le entre el Liandry con el Slow del Relay Que le hace doble daño Es una burrada Es un DPS muy bruto Y aparte... Se mezcla el de Up Toad, ¿sabes? Y esperate que pille el sombrero que me hace de Rabato Que lo vamos a flipar un rato Venga, vámonos, vámonos Sí que es un campeón muy raro, tío Pero es divertido A mi me parece... Siempre ha parecido muy divertido el campeón No lo juego nunca Porque me parece un poco... Realmente creo que hay muchos campeones mejores en el meta Pero es divertido Yo me echo la risa siempre ¿Puéranse todos? Que me hacen caso ¡Dale! ¡Dale vosotros al bar! ¡Dale sin miedo! Yo voy a traer la atención de la gente hacia aquí ¿Qué sabéis? Se le ha lio, eh ¡Se le ha lio, eh! ¡A todos por el culo el mono! ¡El chimpancé! ¡A todos por el culo! ¡Qué asco, tío! Siempre que te estoy haciendo todo lo un chimpancé Me aparece el puto Z, tío ¡Qué tío más pesado! Hostia, pero se le ha liado, eh Se le ha quedado el macaco visco ahí de la que le echo Pero está bien ¡Hasta la partida es interesante! ¡Dale! Hostia, que me ha lastimeado Que me ha lastimeado, Golfo ¡Venga, va! ¡Venga, bien! Hostia, ya era ya con el liandrita Os aseguro que ahora mismo ha sido un dolor de huevo, sobrinillo Es un rabadón, coño Si he dicho que lo iba a hacer, me lo voy a hacer Y nos vamos con las balas plásticas Ojo, y ya tenemos a... Ya tenemos a PE Y esperad que me acabe el gorro Entonces lo vamos a flipar Pero ya os digo que ahora mismo PE Pego una salvajada, eh Están todos arriba, pero no me vamos abajo, sobrinillo Ya irán llegando, ya irán viniendo a mí Bueno, si yo consigue spusear muy bestia Irte tirando la historia Al que bajen a por ti Es que... Aunque bajen tres, tío Es... Si tienes ulti Y fantasmal Lo peor es que no tengo el puto fantasmal, tío Pero si tienes ulti y fantasmal Es muy difícil que te maten Bueno, ahora sí Porque voy full AP y no aguanto una mierda Pero joder El gorro ocupe una salvajada Cabrón Como... Como es el escalavidica Es puro DPS esto 10 kills lleva el... El Ninja Gaiden, eh Como una puta de marido Fíjate a las hostias que me pega Fíjate a las hostias que me pega Pero acá está la sombra Y ahora está metido Que se muera Mierdaaa No me pido eso, señora ¡Eeeeh! ¡Lo reviento! ¡Lo reviento, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es una ventia, chaval Cuidao, eh Cuidao, cuidao, que viene todo Dios ¡Mira como lo apesto! No es que ese tío se cura un huevo, tío Con la puta hidra ¡Hostia! Me he cargado a la Camille y a las tres juntos, eh ¡Ja, ja, ja! Con el... Os lo he dicho El Rida y Liandre, tío Es un combo con este personaje Que pega A hacer el dragón Yo atraigo a esta gente Que no me van a matar su puta vida Yo... ¡Mueron, sí! No hemos recuperado bastante de farm, eh Después de todo el fallo que hemos tenido Con los... Con los gankeos y los ramis Pero... No hemos recuperado de puta madre Le sacamos dos niveles, al mono Eso es lo que digo ¡Ja, ja, ja! Es que hacen que este es por ti todo el rato, tío Es... Es súper pesado el Sinje ¡Eh! Miren, miren, miren He arrancado el guard del suelo Sobrinillo Me lo llevo en el bolsillo Después lo vendo ¡Eh! 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 ¡Ha fallao! ¡Lo falláis todo! Pero quítale a esto cabrón Que te puede ayudar ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! ¡Eeeh! ¡Ehh! se apestan, se apestan, me la ha robao, me la ha robao, el saco de huesos me la ha robao, pobre niño, se moria con el veneno a hacerme caso eh, le quedaban por lo menos dos tics y pego mucho ahora, lo, ostia me la acabo de sacar aqui abajo un rato eh, lo he visto te me han bajado dos, tres, cuatro tianes, lo he tenido ahi todo el rato y no te puedes matar, al revés, ahora que he intentado matarme, me he llevado por delante a la Camila y le he quitado al angel guardián al C, que si no tiene me hago el doble, sabes, lo que pega esto amiguitos, ostia me se nota un huevo eh, osea siempre ha pegado con estos itens pero, le noto mucho la escala tio, nunca he visto un shike pegar asi a estos minutos, sabes, cierto es que no aguanto demasiado pero con el ulti si, como habéis visto con el ulti si tanqueo, mira, mira, esa es, claro me sabe que estos son bichos pero a los campeones le hago mas daño, son 182 de daño que estoy pegando ahora eh, 182 con tres tics cada esto déjate que pica, claro los campeones piensan que tienen, tienen mucha mas vida, sabes, entonces con el liandry es que los revientas, como estan todo el rato con el, con el slow, le estan metiendo por segundo, cada segundo un 4% de vida maxima eh, cada segundo, es mucho eh, hacerme caso, ah esta bien, esta bien, no te tengo ningun miedo papá, ahi, ahi, al puto ignite, ni ignite, ni polla, ostia, ostia me han encerrado eh, eh, que falso, le he dado, ah, tomas por el culo, le he dado la E os lo prometo eh, ostia, llega hasta el flash, que ha pasado ahi, eso ha sido un bug eh, os aseguro que ha sido un bug, ahi ha pasado algo muy raro, habéis visto que se ha puesto a correr al rebel mortadelo no, que miraba para un sitio y corría para otro, no se que ha pasado pero yo le he dado la E encima del tio seguro, rito, 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 por favor, no me hagan más de sufrir, entonces pintáis de vuestra partida sobrinillo, estoy a lo mio, con mis conversaciones conmigo mismo y tal, no me estoy picando nada, me da igual, yo tiro pa'lante y que vayan viniendo, vamos a hacer baston del vacio sobrinillo, joder, 260 chaval, eso quiere decir que como respire una vez el humo, como se queda haciendo daño creo durante tres segundos o por ahí, ah, jeje, lo reviento, y que sos DPS tío, tu sabes lo que, el daño que sacas cada cinco segundos y se están zampando el veneno, osea, se mueren solos, se mueren solos sobrinillo, eh, pues ahí me ha dado un bug muy raro eh, yo estoy seguro que le he dado a la E encima del, encima del Ninja Gaiden, y si os fijáis, en vez de cogerlo, se ha creado como atascado al personaje corriendo, osea, haciendo el moonwalk de Michael Jackson, haciendo el puto moonwalk, yo he pensado que era el mortadelo, pero es el Michael Jackson calvo, está bien, los benditos bugs, esa es, joderse, vale, tengo la limpieza de líneas tremenda, casi 500 de AP con Sinjet, pavo, antes del minuto 30, ojito, eh, me ha jodido mucho el Ninja Gaiden en la fase del día, me la jodió él básicamente, pero, Sinjet tiene unas recuperaciones tío, como te vas a una línea y te pones a correr pa'lante, y van cayendo todos, sabes, te acabas pillado una fedad de la hostia, si llevo, llevo un rato ya a nivel 18, eh, te miras la gente va a nivel 14, nivel 15, jajaja, ahora mismo soy dios, ahora mismo sobrinillo, con el ulti en chegao, me puedo meter dentro de los 5, eh, te lo estaba esperando, te lo estaba esperando mamá, eh, oh, madre mía, ¿A ver tú lo que le he sacado? ¿Se mueren? ¡qué falso! Mire, mirame cómo le he bajado la vida al Tari, ¡m, m, mí ¡jajaja! ¡Ya está! Ahora ya soy dios de la grieta, sobrinillo, jajaja, es lo que pego, media vida el tirón de Fufu que le daba. ¿Vale? Qui tam la pared por una vez en tu vida, por favor. ¡Coños ya! Y se muere el otro Por intentar llevarse la puta kill Cosas de los AD carry, sobrillo Esos son cosas de los AD carry, o sea No me jodas Este tío no saca dos niveles ¿Sabes? No lo puedo dejar pegar los minions porque se cura, ¿eh? Vale Hostia, la puta va a haber muerto, hostia Igual lo mato, ¿eh? ¡Cógelo, pinche culiado! ¡Mierda! Es la copia, ¿eh? Justo se ha metido Venga, creo que me lo hago, ¿eh? Creo que me lo hago, ¿eh? ¡Que no se cure! ¡Venga, hombre! ¡Lo que me ha quitado! ¡Eh! No se va a morir ¿O sí? No, no se muere, ¿no? ¡No se muere, no! Es que le he luchado sin ulti Y es que tengo que tener ulti, tío Pensad que con el... Con el ulti me pongo 600... 600 y pico de AP, ¿sabes lo que te digo? Y en vez de 127 de armadura me pongo con... Con 200 y pico de armadura Pero ahora mismo llevándolo full AP Necesita el ulti Es que si no, no tanquea Ya ha visto que me ha gusteado mucho ese tío, ¿eh? Y le saco dos nivelazos Pero también hay que decir que me he vuelto loco, ¿eh? Quería matarlo sí o sí Bueno, está bien ¿Qué le vamos a hacer? Más se perdió en Roma ¿Te creas tú con la Gloria Justiciana? Estas vienen de puta madre, ¿eh? Para poder engancharlos bien Es que ahora me voy a hacer el bastón del vacío Pero estoy pensando ¿Y luego qué pollas me hago? Ah, ya veré Algo de AP, sobrinillo Seguramente Algo de AP Lo que pasa es que La Gloria Justiciana también iría muy bien, ¿eh? Para hacer iniciación y tal Pero bueno, como tampoco soy tanque Esto debería 85 me da, sobrinillo De todos los stars, ¿sabes? A ver, que déjate Mira, tampoco tengo poca vida máxima y tal Y con la R Yo creo que tanqueo Como un tanque natural, ¿sabes? Con la build que llevo Oh, qué bien Ahí tenemos al bendito barro Eso lo uso yo muy bien Fíjate, en esta partida estoy haciendo Estoy en modo singe, ¿sabes? Eso da toda la polla Yo voy a hacer lo mío Yo seguro que estamos teniendo un impacto En la partida brutal Pues están todos detrás nuestro Y nos lo garchamos La mayoría de nosotros nos lo garchamos Que después acabamos muertos siempre Y nos vamos garchando a la gente Venga, buena esa Se lo putas Que se lo quiero yo, pedazo de guarro El El Tatruix Se lo quité Se lo iba a llevar y se lo quité ¿Qué ha hecho? ¿Va a tocar más bien tu puta vida? Mira, mira, se muere sola, pavo Igual, con el último eso es Los huevos todos Si estoy pegándome con los cinco tíos, pavo No me jodas ¿Ve? ¿Ale, da el un ganchico? ¡Pero al un ganchico, pinche culiao! ¿Qué hace? Pelotudo Jajaja Joder, mira, lo que le salga la torre con los básicos Tú He entrado ahí He diviado como me han salido los huevos He, he, one-shoteado prácticamente a la A la Kalista, ¿sabes? Y me he puesto ya a Zoner A3, tío Y que a mí me los cargo con el puto veneno, tío ¡Qué pasada, Zinger! ¡Eh! Se nota mucho, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Se nota mucho la escala de AP, tío Muchísimo, ¿eh? Joder lo que pego Vale Eh... Hay que sacar monos de ahí, ¿eh? ¡Eh! ¡Salté de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Zinger también es buenísimo para hacer pila a tu equipo, ¿eh? Con el eslo y tal del veneno Yo no puedo... Entras que estoy tocadísimo Estoy tocadísimo, pero yo creo que puedo Puedo proteger la huida, ¿eh? Algo así Con el venenico ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo se defunde! ¡Salté de aquí! ¡Madre mía! ¡Qué bendito piel! ¡Cómo los he protegido a todos, amiguitos! ¡Es que todo el mundo que entraba en el veneno ¡Estallaba, eh! ¡Ultía lo que les pego! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Pues ahí tengo ulti! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Miggiko me subo! ¡Voy a subir a la polla toda! ¡Ja, ja! ¡No voy a ser la polla toda, amigiko! ¡Sabéis lo que os digo! ¡Eh! ¡Reventa, Ika! ¡Reventa, Ika! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lo que hay! ¡Bien! ¡Bendito South! ¡Eh! ¡Cabrones! ¡Lo mataba! ¡Lo mataba con el 22! ¡Ja, ja! ¡Sin que... Sin uno versus nueve de la galita! ¡Tío, la verdad que hemos creado un infierno aquí, eh! ¡Eh! ¡Está guapo! ¡Que está guapo, sobrinillo! ¡Que está guapo! ¡Probadlo! ¡Probadlo, por favor! ¡Hacedme caso a mí! ¡Hacedme caso a mí y probad al puto Sinje de full AP! Que yo... Yo he visto las escalas y he dicho ¡Hostia, pues la verdad que sabía que ahora iba a pegar! Y yo, ¿esto tiene que pegar ahora? ¡Una puta barbaridad! ¡Pero, joder! Y es lo que digo Sin ulti no, pero con el ulti aguantamos un montón Y con lo que hay zumbas Y con el daño que haces Creas una puta hecatombe, eh ¡Hostia, pues nada, sobrinillo! Espero que lo hayas pasado más que bien con el vídeo Me cago en la puta lo que pega Sinje Y nada, nos vemos la siguiente Cada vídeo voy a mejor Me cago en la puta, hostia Me partió el culo, eh ¡Brutal! ¡Venga, golfos!